Hola chicos, soy Manuel Belgrano y esta es mi historia. Nací el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Estudié en el Colegio San Carlos. Luego me fui a España a estudiar abogacía y me recibí con medalla de honor. Durante las invasiones inglesas tuve una participación activa en los combates y fui nombrado Sargento Mayor del Cuerpo de Patricio. Participé de la Revolución de Mayo y fui nombrado vocal de la primera junta de gobierno. Luché en muchos combates para liberarnos de los españoles. Luego de varias batallas, parché al río Paraná, donde hice por primera vez la bandera argentina con los colores de la escarapela. Para identificarnos de los españoles y sentirnos más unidos. En 1816 volví de Europa para participar de la Declaración de la Independencia en Tucumán. Este es el año del General Manuel Belgrano. Y por eso recordamos al creador de nuestra bandera.